Carlos, usted hizo mucho énfasis en ese recorrido académico. La educación es un tema coyuntural para usted y lo tiene en sus propuestas. Plantea cambio de modelo educativo. ¿Cómo? ¿Cómo y por qué? El asunto es este. Medellín tiene un sistema educativo para los jóvenes que es dado por el gobierno nacional con un currículo definido, una educación que hoy es de muy mala calidad. ¿Verdad? Tenemos seis de cada diez niños tienen acceso a una media técnica, una media técnica que no es lo que quieren. Media técnica es eso que estudiábamos los viejos en vocacionales, lo que hacían los bachilleratos técnicos, pero es una oferta muy limitada. Me decía en la Rosalía Suárez, al lado del Parque Belén, solo hay una media técnica, recursos humanos. ¿Y quién dijo que 60, 80 o 100 niños van a estudiar recursos humanos? Hay que ampliar la oferta con el ITM. El Colegio Mayor y el Pascual Bravo, de manera que nuestros niños salgan sabiendo hacer algo técnico. Y en ese proceso les comprometemos a la organización educativa en la formación de competencias socioemocionales. Trabajo en equipo, llegar a tiempo, ponerse en los pies del otro. Inglés hay que meterle un poquito. De manera que con los recursos del municipio, del distrito de Medellín, mejoremos la calidad educativa de nuestros jóvenes para que ellos puedan hacer algo. Y hay un asunto fundamental. Especialmente en el respeto por los derechos del otro y la mujer. Porque todo esto que le pasa a las mujeres en Medellín, que es tan peligroso salir, todas estas cosas que las maltratan, se debe a que en la escuela no hubo formación, a que las madres son fruto de procesos de maltrato que hace que se replique el maltrato al futuro. Pero si queremos transformar la sociedad, tenemos que modificar el modelo educativo con cursos cortos en la media técnica y oferta de cursos cortos para que las personas accedan a formación superior, partiendo desde la técnica. ¿Qué hacer para mejorar o para encuadrar de alguna manera o para organizar el tema del turismo, que ya es claramente una vocación de la ciudad desde el Consejo de Medellín? El turismo es una actividad que tiene que ser responsable. Hay que pensar que del turismo se tiene que lucrar y salir lo menos afectado la comunidad, la ciudadanía. Y el Estado no es más que un engranaje que controla. Por ejemplo, el tema del incremento de los arriendos por el Airbnb. La gentrificación que tanto está afectando. La gentrificación se soluciona de muchas maneras. Hay que controlar desde unas medidas del Consejo. ¿Usted está de acuerdo con regular esas acomodaciones de término corto? Pero no se regula la acomodación sino el uso de inmuebles para tal fin. Los inmuebles deben respetar. Y debe haber unos elementos mínimos desde el distrito, desde el Consejo de Medellín, una política pública de esto en el tema de los arrendamientos para que la población no se sienta tan golpeada. Pero lo otro es que tiene que haber mayor oferta de vivienda. Y la oferta de vivienda se hace desde el POT, que es una de las cosas que hace el Consejo. Modifica el POT. ¿Y dónde se construye la vivienda? Propongo una recuperación del centro. En los alrededores del centro, alrededor del Museo de Antioquia, alrededor de la minorista, un gran centro de espectáculos dentro de la propuesta que tiene Federico de internacionalización de la ciudad alrededor de la música. Ustedes se imaginan un gran centro de espectáculos allá en el centro de generado de Medellín, cerca al Museo de Antioquia, donde la gente puede vivir cerca al metro, cerca de todas las realidades de la ciudad y desarrollar la ciudad de adentro hacia afuera, desde un POT responsable, un turismo responsable. Y hablo de un asunto fundamental. Se llama la digitalización del turismo. Que el turista llegue a Medellín y encuentre sitios certificados para comerse una arepa de queso, que es un producto propio de Medellín, un mango biche, que el taxi tenga un QR y que el QR le diga cuál es la tarifa y que no valga 50 mil pesos moverse tres cuadras, que haya respeto por el turista, admiración por la ciudad y que la ciudad se llene todo. Imaginémonos la recuperación del centro para un turismo responsable, la recuperación del eje del tren metropolitano y el barrio Prado. Imaginémonos ese desarrollo turístico, un desarrollo turístico para toda la ciudad. Carlos Andrés Roldán, quien nos acompaña nuevamente en la primera mesa de Opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado. A ti, Andrea, no lo olvides.